Y es así como comenzamos la semana y esta es la información más relevante hasta este momento. El gobierno del estado participa en la convención minera que se desarrolla del 4 al 7 de marzo en Toronto, Canadá, en donde se sostienen reuniones con directivos de las empresas mineras norteamericanas y canadienses que invierten en Chihuahua para conocer sus planes a futuro. En el marco de ese encuentro, este martes el gobierno del estado será uno de los ponentes en el México Mining Day 2018, donde se brindará una conferencia magistral para exponer el punto de vista sobre el panorama minero en México. Unas 1.500 personas disfrutaron de eventos durante el fin de semana para celebrar el Día de la Familia preparados por el DIF Estatal en la Macro Plaza de Nuevo Casas Grandes, en la Plaza de la Identidad de Parral y en la Plaza del Santuario en Delicias. La convivencia de este domingo fue muy especial, ya que desde temprano las familias participantes en cada municipio se dieron cita, atendiendo el llamado de los DIF municipales para participar en todas las dinámicas que fueron organizadas en conjunto con la institución estatal, como lo fueron bicicletadas, juegos inflables, toro mecánico, partidos de fútbol, escalador acuático y juegos. Logra Chihuahua inclusión educativa para los que más necesitan. Con sistema de transporte escolar estatal. Que los niños que viven muy lejos, que puedan tener un transporte. Un compañero mío no puede asistir muchas veces porque va muy lejos. Que es un método más seguro de llegar a la escuela. Para llegar temprano y para los que viven muy lejos, pues que está bien para que ya no batallemos. Llegar un poquito más temprano. Pues para que los que no puedan, los que viven muy lejos, vayan a la escuela. A los niños que viven muy lejos les puede beneficiar para llegar un poco más temprano. Para más información, síguenos a través de nuestras redes sociales.